Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Milton? ¿Cómo le va? ¿Se escucha bien? Sí, solo que no lo veo. Ah, va. Ok, eso me falta ahorita. Vamos a ver. Me queso lo que estoy probando ahorita. Veamos. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? La hora del espanto. Vamos a ver quién está. Ahí está, Marí. ¿Cómo está, Marí? Buenas noches. Ya se cabale a tine, ¿verdad? No lo quería decir. Y hasta se quedó ahí sin boya. Ni se escucha qué dice. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos allá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ver, pues, quiénes están ya por acá. Jesse también. Jesse también ya está por acá. Bueno, vamos a acabar justo ahorita. Estamos en las nueve. Vamos, entonces, a ir comenzando. Quedamos pendientes, ¿verdad? Con algunos ejercicios de los que estuvimos viendo de contar.si. Vamos a ver si lo tengo por acá. Rapidito, vamos a ver. No sé si algunos de ustedes lograron avanzar algo con eso. Vamos a ver. Ya está. Creo que en este nos quedamos, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí, creo que sí. Ah, sí, porque habíamos visto acá donde decíamos cuántas veces había vendido Juan en el área de sistema, ¿verdad? Vamos, no vamos a hacer todo esto porque nos va a llevar mucho tiempo y todavía no tenemos que ver el tema de este día, que es el de subtotales. Ok, veamos. Ayer, el día de ayer, habíamos dicho que acá el, el, ¿cómo se llama? La función de contar.si, lo que hace que nos devuelve la cantidad que cumple un cierto criterio que nosotros le establecemos, ¿verdad? Entonces, esa es cuando se utiliza el contar.si, pero acá nos estaban pidiendo dos criterios. Una es que fuera Juan y la otra que estuviera en el área de sistemas. Entonces, acá necesitamos una función que nos ayude a poder tener más de un criterio. Y esa función es contar.si, punto.conjunto. Y empezamos ayer a decir de que era, le decíamos contar.si, punto.conjunto. Y tenemos los dos criterios. Primero, el rango de criterio uno, que debemos ya antes haber desconocido, ya tener por lo menos la seguridad de cuáles van a ser los criterios que se van a establecer. Y ya luego, entonces, nosotros le aplicamos ahí a dónde es que lo va a ir a buscar. Como el primero, el primer criterio dice que sea Juan, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que dónde lo va a ir a buscar va a ser acá en el vendedor. Bueno, ya una vez agregado eso, le decimos que nuestro criterio va a ser Juan Sánchez. Hay alguna cosa acá. Algunos hacen, no recuerdo si ustedes se los había mencionado en algún momento. Hay algunos que hacen esto. Dicen, yo me quiero asegurar de que el criterio esté justo tal y cual se encuentre en el cuadro de datos. Entonces, viene y dice, bueno, si yo le pongo la doble comilla por ser un campo de panumérico, y empiezo a escribirlo y tiene que ser tal cual, ¿verdad? Juan Sánchez, si ayer veíamos que yo le había puesto la tilde y ahí no lo tiene. Entonces, yo debo dejar así. Ahora, algunos no hacen esto, sino que lo que vienen y hacen una referencia directamente a la celda que contiene ese dato. Y ojo con eso. Yo, yo no se los aconsejo que lo hagan, salvo que ustedes sientan de que esos datos van a estar ahí, ese cuadro se va a mantener siempre. Entonces, háganlo. Porque si no, lo que sucede es que en algún momento ustedes o alguien viene, edita y cambia el nombre y el criterio que justo ustedes habían establecido previamente, ya no va a ser el mismo porque le va a cambiar el dato. O alguien se lo cambia, o hacen, este, agregan una fila, eliminan fila, lo que sea. Entonces, en algún momento puede ser, por ejemplo, que aquí en acá edite, donde dice Juan Sánchez y le ponga otro nombre. Entonces, su criterio ya no va a ser el que originalmente usted andaba buscando. Por eso, lo ideal y lo que yo le recomiendo, ¿verdad? Pero ahí cada quien trabaja y cómo se sienta más cómodo. Es de que ustedes lo hagan. O bien, si quieren hacer una referencia, entonces copien, copien el contenido de esa celda a una celda sola. Y entonces hagan referencia a esa celda, pero que esté fuera del cuadro de datos para no tener problemas. Ok, entonces acá ponemos ya. Si nosotros terminamos hasta ahí, si ese fuera el único criterio, yo puedo sin ningún problema tener esto. Y aquí me dice que el valor que me devuelve es 6. Vamos a ver, aquí tengo 2, 3, 4, 5 y aquí este otro son 6. O sea, justo, ¿verdad? Me cuentan las celdas que contienen el criterio, que cuentan con el criterio que le había establecido. Pero ahí tenemos otro criterio. ¿Cuál es? Que sea del área de sistemas. Ok, entonces venimos. Abrimos rango del criterio. Entonces esto lo vamos a poner acá, que va a ser el rango de búsqueda. ¿De qué? De sistemas. Lo único con lo que no tenemos ningún problema es que usted ponga mayúscula o minúscula, porque Excel no es, en este caso, no es sensible mayúscula y minúscula. Pero sí para la ortografía. Y este nos devuelve 5. Ok, ya teníamos estos que estaban ya marcados, que habíamos visto, que contemplaban los criterios. Pero vamos a ver ahora qué. De sistemas, sistemas, sistemas. Ahí está. ¿Ve? Esos son los que corresponden. Es como un filtro que viene haciendo. Aquí tenemos 6 y aquí tenemos 5. Ya tenemos el otro criterio ahí establecido. Acá, entonces, nos devuelve el valor de 5 porque ahí se queda. Pero decíamos ayer que aquí falta algo más porque según lo que estábamos viendo acá, lo que nos solicita, dice cuántas veces vendió Juan. O sea, no me está diciendo cuántas veces aparece Juan en el área de sistemas, sino que cuántas veces vendió. Entonces hay que ver que aquí hay unas celdas que están vacías, están a cero. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos nosotros aplicar acá para resolver esta situación? En donde sí podamos ver las veces que hubo venta. Vamos a ver. ¿Quién me dice ahí algo? Siempre utilizando la misma función, ¿verdad? No nos vamos a cambiar, nos vamos a anidar, sino que siguiendo siempre lo mismo. Ahí habría que agregarle otro criterio. ¿Cuál sería el criterio? Que nosotros pudiéramos agregar. Ajá. Tendríamos que decirle a cero. Ah, muy bien. Entonces le decimos acá que nuestro tercer criterio, entonces, rango a dónde lo vamos a establecer. ¿Cuál sería, Miguel, acá? Siempre ve E4 a E17. Ok, las ventas, ¿verdad? Ok, entonces le ponemos acá. ¿Y cuál va a ser el criterio entonces? Mayor a cero. Muy bien. Abrimos doble comilla y le ponemos mayor que cero. Cerramos doble comilla, cerramos la función porque ya no tenemos nada más. Ahí me hizo. Y ahí tenemos que son tres. Vamos a ver. Nuevamente. Fiquemos acá, ¿dónde se cumple el primer criterio? Todo esto cumple en el primer criterio. El segundo criterio, aquí está. Este también, este también. Y estos dos que están acá. Pero el tercer criterio, ¿cuál es? Que sea mayor que cero. Este se da, este se da, este no, y estos se dan. Vamos a ver si se da bien. Ah, no, este no, ¿verdad? Aquí ese está afuera. Ok, ahí están los tres. Entonces esto me va haciendo como un filtro. Me va primero viendo cuál es el primer criterio que se cumple. Juan. Que esté Juan Sánchez. Ok, ahí está el primero. El segundo criterio, que sea Juan y que sea del sistema, ya me lo disminuye porque ya solo son cinco los que cumplen ambos criterios. Y ya para los tres criterios, entonces ya solo son tres los que aparecen acá. En donde le decimos que necesitamos saber cuándo es que hubo venta. Y para eso es que sea mayor que cero. Eso es todo lo que se hace con lo que tenemos acá. Esa es la ventaja que se tiene al utilizar la función contar.si.conjunto. Si fuera un solo criterio, yo puedo utilizar cualquiera de las dos funciones. Contar.si y contar.si.conjunto. No tengo ningún problema en usar cualquiera de las dos. Pero si yo voy a utilizar o voy a aplicar más de un criterio, entonces sí las cosas cambian. Porque la de contar.si ya no me serviría. Porque esa solamente tiene una opción de un argumento que puedo poner. Y cambio con la otra tengo más. ¿Verdad? Y así vamos viendo las demás. Por ejemplo, en este otro. Rapidito, vengamos acá y le decimos. Me dicen cuántos están aprobados. Aquí, ¿cuál de las dos funciones utilizaríamos? Contar.si o contar.si conjunto. Cualquiera. Cualquiera podemos utilizarlo. Entonces le decimos igual. Contar.si. Y decimos, me dice que cuántos están aprobados. Ok. Entonces venimos, seleccionamos todo esto. Criterio, ¿cuál va a ser? Ese que está aprobado. Y aquí venimos otra vez a lo mismo. Si nosotros viniéramos y hacemos la selección de... Uy. Hacemos la selección de esta celda que está acá. Puede llegar un momento en que eso cambie. Y el estatus cambie de aprobado a denegado o viceversa, ¿verdad? Según sea el criterio que se vaya a establecer. Entonces, por eso es que les digo, yo no les aconsejo que hagan eso. Muchos lo hacen. Yo no les aconsejo que hagan eso. Salvo que sea un campo que no sea variable. Si usted tiene algún campo ahí que no va a ser variable, sino que va a ser una constante, entonces sí, sin ningún problema. Pero lo contrario puede tener ese problema. Ok, entonces el criterio acá va a ser aprobado. Vamos a ponerlo aprobado. Cerramos doble comillas. Cerramos aquí la función. Y aquí me devuelve que tiene 11. Vamos con el otro. Para no estar haciendo tanto, solo arrastramos. Pero tenemos que subir esto aquí. Porque no hemos hecho la referencia absoluta. Y esto le vamos a poner de cambiar de aprobado a denegado. Y ahí tenemos que son 8. Vamos a ver, tendría que ser aquí 19. Ahí está. Ahí está el complemento 11 y 8. Aquí utilizamos solamente una función. ¿Por qué? Y es la de contar puntos. Sí. No hay más criterios, más que solo es. Y ahí podemos ver también los otros que tienen ahí para poder aplicarle más criterios. Veamos alguno que tenga el último para que tenga más de un criterio. Ah, veamos. Este, solo una consulta pregunta. Para poner acá, ¿cuántos ítems hay en el cuadro? ¿Cuál de las funciones son las que ustedes utilizarían? ¿O qué función utilizarían acá? ¿Qué función se les ocurre a ustedes que se pudiera utilizar ahí? Para saber cuántos ítems se tienen. Por ejemplo, acá, para saber cuántas personas hay. ¿Qué función se les ocurre a ustedes que se pudiera utilizar ahí? 1, 1, 1, ¿no? Ah, cola. Vale, vamos a poner un tal aquí directo. Pues vamos a hacerlo dedocráticamente. Veamos. Moisés ya estuvo, ya participó. Bayron, dígame Bayron, ¿cuál es la función que usted utilizaría para eso? Para saber cuántos ítems hay en el cuadro. Nada, nada. ¿Qué se me hizo Bayron? Nada. Veamos. Ricardo, vamos a ver si Ricardo me puede ayudar. ¿Hola? Tengo dudas si contar puntos. La misma fórmula. No le alcancé a escuchar todo, perdón. Se veía como entrecortado. Si me vuelve nuevamente a decir. Tengo problemas con internet, es corta. Ah, ok. Si no, si me lo puede poner en el chat, no hay problema. Solo dígame la función que usted utilizaría. Para que no tenga problema ahí. ¿Van a contar puntos? Sí, siempre es la misma que estamos utilizando. Si fuera esa, entonces, ¿cuál sería la manera en cómo usted aplicaría? ¿En cómo lo permitiría saber cuántos ítems hay? Sería contar, igual a contar puntos sí, B4, sería dos puntos a B13. Ajá. Rando comillas. O sea, como ahí sería básico, solo sería la sumatoria, ¿no? Ahí me estaría poniendo el rango, ¿verdad? ¿Cuál sería el criterio? Sería lo de... Ahí me perdí. Ya se quedó a media cuesta ahí. Sí, ya ahí. Ya, y se le acabó el impulso que llevaba. Vamos a ver. Pero ahí estamos bien. Vamos a ver quién más me puede ayudar aquí. Gracias, gracias. Lo vamos a ver si le preguntan. En ese caso, como esa columna, tiene que ponerle mayor que uno. Contarlo, puede ser. ¿Mayor que uno? En ese caso, esa columna tiene dígitos. Ok. ¿Hay alguna otra, Juan Francisco, que se puede utilizar? Solo contar porque... Solo contar, le digo, porque todas las celdas tienen datos. Ah, ok. Vale. Solo recuérdeme usted que me hace la función contar. Cuenta las celdas que tienen datos. Vamos a ver, Janet. No. Janet, veamos. Bueno, entonces, sería la otra fórmula que Dios contara. Pero se gustaría que la columna C, porque esa es... La función. La función, ¿verdad? La función contara. Fíjense que de todas las que me han dicho, o sea, cualquiera se podría utilizar. Sí, se puede utilizar. Pero ¿qué problema habría? Por ejemplo, si fuera la función contar, ¿qué dijimos ayer? Dijimos que la función contar nos devuelve la cantidad de celdas que contienen datos. ¿De qué tipo? Números. Exacto. Datos numéricos. Eso es lo que hace. La función contar.sí lo que nos devuelve es la cantidad de celdas que cumplen un criterio. Eso es la contar.sí. La contar.sí.puntos conjuntos, la que contiene más de un criterio. Ahora, la función... Y esa la podríamos aplicar. Podría ser, digamos, que se aplicara en el... Como me lo decía Ricardo y Juan Francisco, también en la columna B. Que dijéramos ahí, sí, que sea más de uno. Pero vean también que usted podría tener acá en este cuadro, digamos, que hubieran 11, 12, 13, y esas celdas estarían vacías. Es decir, el correlativo estaría ahí, pero no habría nadie. No habría ninguna persona inscrita. Entonces, ahí me seguiría contando el correlativo. Ahora, si lo tomáramos tal y cual lo tenemos acá, no hay problema porque ahí tenemos todo lleno este cuadro. Pero si no fuera así, sería el caso que les estoy diciendo. Entonces, ahí, en ese caso, no aplicará. Si utilizamos la contar.sí, también podríamos decirlo. Que sea mayor que cero. Ok. Podríamos tomarlo para acá. Podríamos, quizás, en algún momento tomar o esto o el promedio, en todo caso, porque podría faltar una nota, ¿verdad? Entonces, podríamos también tomar el promedio. Pero, ¿qué pasa si hay alguien que no ha hecho ningún examen? La persona está, pero no ha hecho ningún examen. Entonces, no tiene ningún promedio. Entonces, ahí tampoco aplicaría. En cambio, cuando se aplica la función contara, lo que hace la función contara es que nos devuelve la cantidad de celdas no vacías. La cantidad de celdas no vacías. Entonces, ahí sí podríamos decir, igual contara. Y le decimos valor. Aquí nos pone diferentes argumentos, pero un argumento que vamos a utilizar nada más. Y va a ser esto. Quienes estén, no me interesa. Lo que me interesa es que ese campo esté con datos. Y ahí me devuelve el resultado de 10. Aquí sí. Si de repente 1 ya no está, entonces ahí me va a devolver el valor de 9. Porque ya no cuenta. Contara me devuelve la cantidad de celdas no vacías. No importa qué tipo de dato tenga. Ya sea numérico o alfanumérico. Ok. Vaya. Resumiendo ya eso. Contar me cuenta la cantidad de celdas. Me devuelve la cantidad de celdas que cuentan con datos numéricos. Contara me devuelve la cantidad de celdas no vacías dentro de un rango de celdas. Y si quieren después aplicar otra también, que ahí la pueden unir y la pueden unir con otras funciones, está la función de contar punto blanco. Y yo con esto rapidito lo vamos a ver acá en esto. ¿Qué hace la contar punto blanco? Lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas vacías. Contara cantidad de celdas no vacías. Contar punto blanco la cantidad de celdas vacías. Pero para que eso no se nos vaya a olvidar en algún momento, veamos. Si yo... Hay dos teclas. ¿Cuáles son las dos teclas que a mí me permiten eliminar el contenido de una celda? Vamos a ver. Si me ayudan. ¿Cuáles son las teclas que me permiten eliminar el contenido de una celda? Vamos a ver a quién le preguntamos aquí, pues, primero. Vamos a preguntarle a... Oscar. Oscar, anda por acá. Oscar. No, no está. Next. Vamos a ver. Sí. Ah, Mari. Mari, por ahí está Mari. Me ayuda usted, Mari. Claro. El contenido de una celda. Ajá. ¿Cuáles son las teclas? Delete y Backspace. Ok, perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Ya tiene su punto ganado. Son las dos teclas que... ¿Cómo se llama? Me permiten eliminar el contenido de una celda. Ok. Si yo acá utilizar... Aquí hay una celda aparte. Lo voy a poner. Igual contar punto blanco. Y yo hago... Miren que acá solamente es un argumento. Y es un rango. O sea, que tengo que seleccionar todo esto. O sea, no puedo ahí hacer uno por uno. Es lo que todo un rango. Cierro y aquí me dice que es cero. Ok. Me voy a cualquiera de estas y le pongo... Le doy suprimir o delete. Ya le eliminó. Me voy en esta Backspace. Ahí está. Dentro de las... Dentro de las... ¿Qué? Diferencias que hay entre una y otra. Esa es una. Que cuando usted presiona suprimir o delete, elimina por completo el contenido de una celda. El Backspace lo hace también. Pero con la diferencia de que el Backspace, cuando usted lo utiliza, uno es que la deja en edición, en modo edición. ¿Qué quiere decir? Que usted se ubica acá, le presiona Backspace. Miren, ahí está en modo edición. Ahí está el cursor esperando que usted digite algo. Eso es lo que pasa. La otra es que cuando usted tiene una selección de un rango de celdas, usted sin ningún problema va a suprimir y elimina todo. Pero si usted le da Backspace, siempre va a eliminar el contenido de la primera celda de la selección que está haciendo usted. Ok. Esas son algunas de las diferencias que hay entre ahí. Ya tenemos dos acá que están en blanco. Ya me dio dos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo vengo y hago esto? Me sigue apareciendo que es dos, pero yo tengo acá uno, dos, tres. Visiblemente yo tengo tres celdas vacías. Pero no es así. ¿Por qué? Aquí utilicé el suprimir. Aquí utilicé retroceso. Y aquí utilicé la tecla de la espaciadora. Y la espaciadora no me está dejando ahí vacía la celda. Sino que siempre ese espacio que está dejando ahí es un espacio justo para un carácter. Entonces, por eso es que contar punto blanco no me puede tomar en cuenta esa celda. Porque esa celda contiene un espacio. No lo vemos, sí. No lo vemos. Pero ahí está. Es como que viniéramos y dijéramos, ok, vamos a buscar. Así como en el anterior, que ya lo veíamos también. Y decíamos, ah, quiero saber acá cuántos están denegados. Ok, aquí me aparece ocho. ¿Qué pasa si en una de estas, que es algo bien normal o casi, es que es casi mecánico que hacemos eso? Cuando nosotros digitamos varios textos, cuando terminamos la última letra, le damos un espacio. Ok, y ahí me cambia. Y ahí yo puedo venir a contar y decir, este aquí está denegado, denegado, denegado. Pero ¿por qué me dan siete si son ocho? Y aquí no se ve la diferencia. Pero por ese espacio que está ahí, eso me hace la diferencia. En Excel, cuando estamos trabajando con funciones, un espacio, una coma, doble comilla, una comilla, simple, lo que sea, me puede hacer la diferencia. Y puedo estar buscando la solución y rebuscándome con la forma, toda esta fórmula y todo está bien. Pero algo tan sencillo como eso me hace la diferencia. Ok. No se puede concatenar con la función espacios. Perdón, perdón. No se puede concatenar con la función espacios. Digamos, si hay un texto que tiene un espacio y se quiere concatenar, sí se puede hacer. Sin ningún problema. Pero lo que, no sé si eso me está preguntando. No, o sea, para que no dé ese problema cuando use contar blanco. O sea, concatena espacio con contar blanco para que elimina las que tienen ese carácter espacio. Ah, ok. Vamos a ver si lo logro entender. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen... Si yo tengo varios nombres acá, aquí, voy a poner Ana y aquí voy a poner Juan. Y usted me dice si por ahí andaba su pregunta, porque no termino de entender, de comprender. Si yo le doy concat o concatenar, cualquiera de las dos, y le doy esto, y después le doy esto. Esto no tengo espacio, ¿verdad? Me deja sin espacio, entonces. Pues, algunos me dicen... Respecto a la función contar blanco. La función en blanco, ya cuenta las celdas en blanco que están en un rango determinado. Ajá, ajá, ajá. Pero diga todos que, si no tiene ningún carácter, y una que tiene un espacio. Ah, ajá, no la va a contar. Pero yo solo quiero las teclas que están en... Si concateno espacios, selecciono... No me elimina ese espacio de esa celda en blanco que... No. Si usted quiere eliminar espacio, entonces tiene que aplicar lo otro. Esto. Vamos a ver. Digamos, usted tiene acá esto. Y viene, y aquí hay este espacio, y aquí le pone que está un espacio aquí. Aquí va a tener otro espacio. Estamos haciéndolo aquí en la misma celda, solo por tener la prueba. Esta es otra función que a ustedes les puede servir en algún momento. Entonces, tienen X registro, entre X cantidad de registro. Y no van a estar haciendo uno por uno, ¿verdad? Sí, son cuatro, son cinco. Usted sin ningún problema va a venir aquí y empieza a buscar dónde están los espacios de lo que elimina. Pero, para no estar haciendo eso, entonces utiliza... Y aquí esto sí lo puede anidar contra las funciones de estas, como las que estamos viendo. Para poder eliminar eso. Y eso es el de espacio. Usted solo le da, pero con una salvedad que aquí lo que vamos a tener que hacer es utilizar otra celda. Y es esto que estamos viendo acá. Entonces, yo le doy acá, espacios. Las demás no me las tomé en cuenta, ¿verdad? Esta sí. La primera me le quita el espacio que tenía al principio, esta la que tenía por acá, este por acá y toda. Esa me le va eliminando el espacio. Ahora, el espacio que siempre va a respetar esta es el que se da entre palabras. Repito, eso porque está dentro de la misma celda. Si estuvieran en celdas independientes, entonces le va a eliminar ese espacio. Por ejemplo, yo tengo acá, Ana, le doy espacio. Y aquí voy, Juan, y aquí le doy un espacio aquí también. Vean cómo me aparece la concatenación. Me aparece eso de ahí. Entonces, si yo acá la anido y le pongo acá, le doy espacios. Ahí está. Anido la concatenación ahí. Y entonces ahí elimina los espacios. Y aquí, si ya me puede dejar eso, ya me evito yo el que le esté aplicando la otra concatenación. ¿Por qué? Porque el espacio siempre me va a respetar un espacio entre las palabras. No sé si me explico y si se entiende eso que les estoy diciendo ahorita. Que también no sé si por ahí andaba lo que me preguntaba. Sí, se entiende esto. Cuando nosotros hemos hecho la concatenación con la concatenar o con el ampersand, nosotros íbamos poniendo ese espacio. Espacio, doble comilla, espacio, doble comilla. Ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla, espacio. Esto que estamos haciendo acá, si yo le quito la función, si no dejo anidación, y le pongo nada más, la normal, la de concatenación, me va a hacer esto. Aquí tiene espacios. Yo le pongo Ana y aquí le pongo Juan. Uy. Aquí Juan. Y se me fue el Juan. Y aquí aplicamos la concatenación. Me va a dejar eso que tengo acá. ¿Ve? El concatenación. Ahí me está poniendo esto. Si yo veo acá, ahí tengo el espacio. Elimino el espacio. Ya me queda eso acá. ¿Sí? Y aquí también lo mismo va a ser porque aquí tengo un espacio. Cuando yo aplico el de espacios, vean, aquí ya no va a haber. O sea, ya no me lo... Porque ya lo eliminé, pues, ya lo hizo acá. Si yo copio esto para acá. ¿Ve? Lo mismo. Como ya lo eliminé, no lo tengo. Ahí lo eliminó. Pero este me va a eliminar los espacios de cada uno de las celdas en que se encuentre. ¿Sí? Lo único que va a mantener es el espacio de las palabras, pero siempre y cuando estén en la misma celda. Cuando estén en la misma celda, entonces elimina ese espacio. De lo contrario, ahí lo va a dejar siempre. Y en el caso de contar punto blanco, acá si estuviera este espacio, aquí no me lo va a ver. Aquí no me lo... O sea, no me contaría. Si yo viniera y le dijera que me tomara este para contarme, este no lo va a ver porque ese tiene espacio. No lo vemos nosotros, pero eso ahí está. Esa función, el de espacios, sirve también cuando ustedes hacen ese tipo de cosas cuando hacen la importación de datos. Es que ahí es donde más se da esto. Cuando ustedes tienen que estar trabajando con datos que no son suyos, que ustedes lo tienen de otro lado, lo han traído. Y entonces tienen que evitar tener esos espacios. Para que no quede eso así, entonces pueden anidar esta función. Y esa solo es una de muchas que pueden ir anidando cuando se trabaja con las funciones de texto. Y estamos ahí con eso. O todavía hay algo que no esté claro del todo. ¿Sí? Confirmenme, por favor, solo quiero saber porque yo sí los escucho entrecortados. Pero no sé que si soy yo el problema o ustedes también me están escuchando así. Yo no escucho bien. Sí, ok. Entonces yo soy el que tengo aquí porque la mayoría son pocos los que él ha escuchado bien. De los demás lo escucho como del costado. Vaya. Este. Hola. Por ratos, sé que como pegada. No, no, no. Ya, o sea, no se escucha. A mí no me acasa escuchar. O sea, igual yo, en el caso suyo, casi no lo escucho. Por ejemplo, a Miguel sí. A Miguel lo escucho sin ningún problema cuando he hablado. ¿Quién más? Melvin, cuando he hablado también. Janet, no he tenido problema. ¿Quién más me acaba de ir a participar? Juan Francisco sí me lo oí entrecortado. Mari también la escuché bien. Entonces por eso les preguntaba si ustedes me estaban escuchando bien a mí. Porque a algunos de ustedes sí los escucho entrecortado. Por eso, si no, mejor me escriben ahí en el chat para poder entender bien qué es lo que ustedes están consultando. Vaya, ustedes me dicen, si hay algo que está pendiente de eso, que no se entienda de lo que acabamos de ver, entonces lo retomamos. Si no. Hola, Miguel. Yo lo que he entendido en la consulta de. Ayúdeme. Que si se podía animar, concatenar, mejor dicho, el espacio a la función contar punto blanco. Pero, vamos a ver, le logro comprender, ya le entendí hoy de diferente manera, y no sé si eso es lo que me dice. Si yo puedo concatenar el espacio que me genera justo eso. Una celda, ajá. Ajá, una celda, si la puedo concatenar con un nombre. No, solo con el contar punto blanco. Pero es que el contar punto blanco no vamos a concatenar. Ajá, es que es, es, resulta, pero como usted dijo, de que contar punto blanco, y, este, que las celdas que están en blanco, pero si tiene un espacio, no la cuenta. Entonces, si nosotros quisiéramos, si nosotros quisiéramos que si la contara, le decías que podíamos concatenar el espacio. Sí, o sea, el espacio puede concatenarse, pero lo que yo no logro comprender ahorita es la relación que está queriendo hacer con el contar punto blanco y el de concatenar. Porque el contar punto blanco solo me va a devolver la cantidad de celda pasillas. Ah, pues la respuesta quizás aquí sería que no se puede, porque lo que él quizás quiere entender es que, usando la función contar punto blanco, llamemos también esa celda que tiene el espacio. Ajá, no, 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 yo la, la, la podría utilizar, pero siempre dentro de la, dentro de la función concatenar o la de concat. Ahí sí, haciéndole referencia, pero yo no, no puedo mezclar, así como me lo, como yo lo estoy entendiendo ahorita y que usted también me lo está explicando, este, no puedo tomar ahí ese, ese, ese valor que tengo, porque eso nada más es un valor que me devuelve, que me dice cuántas celdas son las que están vacías. O sea, es como que haga esto, mire, vamos a ver, para que se logre comprender mejor. No es lo mismo que yo diga acá, ok, yo quiero saber acá cuántos valores o cuántas celdas tengo con un valor numérico en esto. Una cosa es que yo venga y utilice el contar y lo vamos a poner igual contar, solo contar, verdad, porque lo que queremos es que nos devuelva la cantidad de celdas con datos numéricos. Me da 10. Esa es una cosa. Y otra cosa es que yo quiera saber cuánto es el total que yo tengo de todo eso. Entonces, para eso, aplicamos lo de la suma. Una, algo tan, tan, tan sencillo como eso. Ahora, si queremos algo todavía diferente a eso, bajo criterios, entonces ya tampoco, esas no sirven. Tendríamos que aplicar el sumar.si y le decimos que todo esto que está acá, quiero que me lo sume, pero bajo un criterio. ¿Cuál criterio? Eh, que podría ser que sea mayor que 5, por ejemplo. Le dejamos eso ahí, cerramos. Vea, son diferentes valores. Todos estamos haciendo referencia a la misma, al mismo rango de celdas, pero son cosas diferentes. Contar, nada más me cuenta las celdas que tienen esto. Contar, sumar, es una suma que me da de todos los valores que hay en esas celdas. Y sumar.si me cuenta o me da el valor total bajo una cierta condición. Entonces, lo que les decía, el contar.si no la puedo tomar como para anidarla o para concatenarla, mejor dicho, para concatenarla, porque eso solamente es un valor que me está devolviendo un valor numérico. No es en sí el espacio. Si es así, como ya logré entender según lo que usted me acaba de decir, y que yo no le alcance a escuchar bien a Juan. No sé si ahí estamos bien, Miguel, o los dejé más confundidos. No, yo ya tengo respuesta a mi respuesta. No se puede concatenar un espacio a la función contar.gloco porque... Es un valor el que me está devolviendo, exacto. Exactamente. Ok. Perfecto. Gracias ahí por la ayuda también, porque no le alcancé a escuchar bien yo a Juan Francisco. Ok, vaya. Ahí está la otra para que ustedes vean si en su momento lo puedan hacer. Hay dos archivos que les subí allá en el Drive. Una que se llama Subtotales. Hay una que se llama Subtotales. Y otra que es un Word que les dejé ahí con todo lo que les había prometido, que son los enlaces a los videos a los que ya están. Por lo menos hasta la sesión de 10, la sesión de ayer, ahí están todos los enlaces. Están dos videos. Perdón, dos archivos que son los que subí. Vamos a ver si se las puedo acá pasar. Vamos a ver si me deja aquí. Ok, aquí les mando. Ah, no. No, no lo puedo mandar por acá porque lo tengo abierto ahorita. Vamos a ver, al chat lo voy a mandar, al de WhatsApp. Por cierto, ahí estaba viendo que les habían enviado otro mensaje también ahora. Vaya, ahí les acabo de enviar el de Subtotales. Y vamos a ver, les voy a mandar de una sola vez. Ahí están los enlaces en Word de todas las sesiones. Ahí están los dos archivos. Ahorita solo se las he podido enviar ahí a, ¿cómo se llama? Al chat del WhatsApp. Y los demás, si me hacen el favor de descargar el archivo ahí del Drive, es este, el que está justo, el que están viendo ahorita. El que dice Subtotales. Son dos hojas las que van a ver ahí. Si me van confirmando, por favor, los que ya lo tengan. Ya lo descargué. Gracias, Janelle. Un poquito más. También José Miguel, ya. Va, perfecto. Gracias. Ya. Muy bien, gracias. Vaya, miren, este es otra de las opciones que tenemos para trabajar en Excel, que son los subtotales. Estos subtotales, aquí hay dos, dos hojas nada más que vamos a ver, ¿no? No vamos a, bueno, tres son las que tenemos. La última ya lleva un poco más de agregarles otras cosas ahí. Ese de subtotales lo vamos a encontrar en la pestaña Datos y ahí van a ver ustedes un grupo, un grupo que se llama Esquema. Y dentro del esquema, ahí está, este agrupar, desagrupar, que esa es para la que nos sirve hacer esquema. Más de algunos de ustedes me imagino que ya trabajo con esquemas. Y ahí tenemos un subtotal, que el subtotal viene también a hacer y a fabricar esquemas, que son los esquemas para los que no han trabajado con ellos. Los esquemas son como divisiones que hacen de la información que usted tiene. Por eso es que está dentro de toda la pestaña de datos. Y ahí van a ver que en el grupo, que hay otro grupo que es el de previsión, que también son buenísimas herramientas con las que se puede trabajar en este, como por ejemplo un administrador de escenario, buscar objetivos, tablas de datos. Son también buenas herramientas que nos sirven a nosotros como parte de todo un análisis de datos, de información que nosotros tenemos. Entonces, en el caso de subtotal, que es el tema de este día, ¿qué es lo que hace eso? Lo que hace es que nos ordena o nos presentan de una forma ordenada la información que tenemos en una tabla, así como la que estamos viendo acá. Si ustedes ya la tienen abierta ahí, el archivo, vamos a ver. Quiero que vayan viendo la diferencia y qué es lo que pasa cuando se aplica esta opción del subtotal. Vamos a, como en toda tabla de datos que hemos estado trabajando, en un cuadro de datos, porque es un cuadro, si no es tabla, tabla es otra cosa. En un cuadro de datos, nosotros nos vamos acá a, siempre a la pestaña datos, dentro del grupo de esquema, nos vamos a ir a subtotal. Vean que ahí va de una sola vez, me hace la selección de todo. Me hace la selección, así como hacemos cuando vamos a hacer un ordenamiento, un filtrado, aún cuando vamos a crear una tabla, entonces me lo toma de una sola vez la información que yo necesito. Y me aparecen estas opciones acá. Por ejemplo, me dice, para cada cambio en nombre de categoría, y ahí tenemos nombre de la compañía y precio, porque son los encabezados que nosotros tenemos acá. Esos cambios que se van a dar, es donde yo voy a definir. O sea, vamos a ver. Tenemos nosotros varios encabezados dentro del nombre de categoría. Ustedes ven que aquí hay granos, cereales, lácteos, pescado, marisco, bebidas, y ahí va todo lo demás. Luego, donde dice, agregar un subtotal a, aquí es donde nosotros le declaramos en este caso, como solo tenemos una columna que es el de precio, entonces acá, esta, ya por defecto la va a marcar, porque eso es lo que queremos, a donde queremos aplicar los subtotales. Y aparte de eso, tiene por defecto también la función, el tipo de función que queremos, que en este caso, el que pasa siempre viene a ser el de suma. Aquí tenemos otro, suma, recuento, promedio, max, min, y todos, ahí está. Pero el que tenemos acá es suma. Luego abajo aparece reemplazar subtotales actuales, salto de página entre grupos, es cuando es ella para, cuando se hace impresión o se trabaja directamente en impresión. Y ese no nos interesa ahorita, y vamos a dejar resumen debajo de los datos. Esto es para que en cada uno de los datos que tengamos, nos aplique el total. Pero quiero que vean esto. Así como lo tenemos ahorita, y me imagino que ustedes así lo tienen también. Vamos a, solo pongamos acá, el nombre de la categoría, asegurémonos que sea ese, el nombre de categoría, y donde dice agregar subtotal a, pongámosle precio. ¿Ok? Y estos dos chequecitos que debe de tener ahí. Y le damos a aceptar. Se va a tardar un momento ahí. Y ahí va a depender de, de, de cómo lo tengan ustedes. Y en este caso se va a tardar un poquito más de cómo lo vamos a hacer luego. Les tendría que dejar algo similar a esto. Me dicen si ya se los piso a ustedes. Se los dejo parecidos. Sí, igual, ¿verdad? Se los ha dejado. Ok. Ahí van a ver que me ha creado esquemas. Me ha creado bastantes esquemas. O sea, el esquema que me lo creo acá, me lo he dejando por niveles. Entonces, si ven en la parte acá a la izquierda, van a ver que tenemos uno, dos, tres. Estamos en el, en la columna tres. Le doy acá el dos. Y me va a hacer esto. O le va a hacer esto. Que estamos viendo. Si le damos aquí a la uno, me va a hacer eso porque es el total general. Ya es lo último. Ya es el final de todo. Si queremos abrirla, entonces nos va a dejar esto acá. Fíjense cómo lo está presentando ahorita. Y miren, si pueden ir bajando, vamos a ver hasta dónde llega esto. Llega. Veamos. ¿Qué fila? Ahí está. Cuatro mil treinta y siete. La fila cuatro mil treinta y siete. Es lo que me ha ido agregando. Ok. Vamos a ver entonces, hacer lo siguiente. Eso es, lo acabamos de hacer tal y cual. Nosotros lo vimos, lo abrimos y así lo pusimos. Ok. Nos posicionamos nuevamente. Cualquier parte de acá. De la tabla, este del cuadro, este de datos. Nos vamos otra vez a su total. Y le vamos a decir quitar todos. Para que vuelva nuevamente a como estaba originalmente el cuadro. Así como cuando lo abrimos. Vean que también se va a llevar su tiempecito. Y ahí me lo devolvió a como estaba. ¿Verdad que sí? Se lo volvió otra vez a como estaba. Ok. Eso es lo que nos interesa ahorita. Que lo tenga así, a como estaba. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer primero para aplicar un subtotal y que nos trabaje de una mejor manera o de una manera óptima? Lo primero que tenemos que hacer es un ordenamiento. Entonces, vamos a tener que irnos, ya que estamos en la pestaña siempre de datos, vamos a venir a ordenar y le decimos que lo haga, por ejemplo, por nombre de categoría. Después le vamos a decir que lo haga por el nombre de la compañía. Ok. Con eso, le vamos a aceptar y hoy ya lo tenemos ordenado. ¿Ves? Primero va por nombre de categoría y después va por el nombre de la compañía. Ahí tenemos todos esos datos, pero ya lo tenemos ordenado. Ok. Hoy nuevamente, vamos a irnos al subtotal. Vamos a tener siempre lo mismo, no lo vamos a cambiar, le decimos que cada vez que haga un cambio en el nombre de la categoría, entonces aquí que me aplique la función. Y eso que lo haga en el precio, porque es lo único que tenemos ahí. Le damos a aceptar. Ahí está. Vean que fue mucho más rápido como lo hizo. ¿Ves? Miren. Ahí están. Si le damos aquí el 2, recuerdan ustedes cómo lo puso anteriormente, cómo lo había puesto. Y los datos se iban mucho más abajo. Por eso había creado muchas más filas. Porque cuando nosotros vamos a aplicar un subtotal, es necesario de que nosotros hagamos un ordenamiento de datos. para que Excel, ya con el subtotal, nos permita tener esto. Vean que ahora tenemos en cada una de estas, de las filas, también están estos signos más, que cuando venimos nosotros y le damos, por ejemplo, el primero más, ahí se va a abrir todo. Esto es como que que abren todo el portafolio que tienen de las bebidas. ¿Ve? Ahí están todas las bebidas hasta que llegan acá. Y aquí ya me dice total bebidas, que es todo lo que encierra esto, ¿Ve? De todas esas filas que están ahí. Entonces, quiere usted nuevamente compactarla, entonces, ya viene usted a utilizar esos que se van abriendo acá. Como son esquemas los que se están poniendo, ¿Verdad? Aquí le damos clic aquí en el menos y ya nos aparece eso. Queremos los de los lácteos, por ejemplo. Vamos a ver, le damos clic acá y ahí tenemos todo lo que son los lácteos hasta llegar al final donde tenemos el total y así para cada uno de ellos. Igual lo podemos ir haciendo así, ¿Verdad? En el primero y donde está el número uno nos va a dar el total general de todos. En el dos ya nos va a desplegar la categoría y por último hacer el nombre de la compañía. en donde ya las tuvimos y ya los habíamos ordenado también para poder ver esto que la información que tenemos. Queremos quitarla y vuelve nuevamente a lo mismo. Vamos nuevamente a subtotal, le damos quitar todo y ahí vuelve nuevamente. ¿Ven cómo lo hizo mucho más rápido que cuando lo teníamos de forma desordenada? Veamos, apliquemos otro. Vamos a ver al subtotal, dígamosle ahora que no lo queremos por categoría sino que queremos nombre de la compañía. Vamos a dejar que sea siempre la suma por el momento. Precio lo vamos a dejar porque es lo único, el único celda o la única columna con valor que tenemos. Le damos a aceptar. Ahí está procesando. Vaya, vean, aquí está hoy por compañía. Ya no es por el nombre de la categoría sino que por compañía. Y aquí tenemos los totales. el total de la compañía Alfred, el total de la compañía Ana Trujillo y así vamos con todos los demás. Ahí lo aplicamos a todos y cada uno de ellos. Pero por eso es necesario tener ordenada esa información. Si no, vamos a tener ese problema. Nuevamente, subtotal, le decimos quitar todo y vuelven nuevamente lo mismo. Si le dio a ustedes. ¿Estamos bien ahí? Vamos al siguiente. Ahí donde dice subtotales 2. Estamos en subtotales 1. Vámonos a subtotales 2. Me dicen si alguien se me quedó en el primero, por favor. No estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos nuevamente. Acá esto nos podría generar un poquito de problema. Hay que ver bien el cuadro que tenemos para no tener que trabajar de más. Porque si no tenemos ordenado eso nos va a hacer que en realidad no veamos la información como la queremos, sino que la va a ver de una manera diferente. Aquí hay diferentes encabezados. Tenemos nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal. Veamos. Primero, queremos, por ejemplo, decirle, queremos saber cuántas, cuántos departamentos hay. De acuerdo a lo que es cada uno. Ahí vemos que hay una administración, marketing, comercial, y ahí todo lo demás. Ok. y entonces podría ser más igual que cargo. Veamos, hagamos cuál de departamento. Hagamos nada más el ordenamiento por departamento. Ordenamos. Ahí hoy sí ya tenemos administración primero, después comercial, y después marketing. Son todos los que se tienen. Ok. Luego nos vamos entonces al subtotal y aquí le decimos Ok. ¿Cuál queremos que cambie? Departamento. Porque ese es el que hemos ordenado en este momento. Ese encabezado, ese campo es el que acabamos de ordenar. Entonces, cuando haya cambios en el departamento, ahí es donde queremos que se aplique. Ok. ¿A dónde se va a aplicar? Vamos a ver. Si nosotros le ponemos acá, no pongamos sueldo, le vamos a poner departamento. Quitamos sueldo y le ponemos acá que lo que queremos es un recuento. Es un recuento a los departamentos. Vamos a ver qué nos da acá. Aquí está. Cuenta y me dice administración 44. 44 que es todo lo que tenemos acá. Que es de administración lo que tiene que saber la administración. Después, ¿con qué sigue? Vamos ahí con comercial. Cuenta comercial. Ahí está. Ok. Y de igual manera nosotros podemos ir haciéndolo acá para venir y consolidar de un solo y darle clic acá. Ya solo quiero ver, no quiero ver todo lo que tengo ahí, sino que lo que quiero es de una sola vez ver el total que me aparecen con cuenta de administración, comercial y marketing. Ahí está para cada uno. Ya si quiero revisar cada uno de ahí, entonces vengo acá y ya me abre esto, me despliega el esquema para que yo pueda ver todo eso. si se va entendiendo mejor esto, lo que hace la herramienta de subtotal. Ahí, ahí ustedes, ustedes van a ir viendo este qué es lo que quieren aplicar, a dónde lo quieren aplicar para que en base a eso usted venga y va a decir ok, primero tengo que ordenarlo, ¿verdad? No puedo dejar, puedo dejarlo desordenado, sí, lo que pasa es que nos va a devolver la información como lo vimos al principio, que nos creó un listado súper enorme y eso que son pocos los registros que tenemos acá, pero se excedió porque como no estaban ordenados entonces él lo iba viendo, dependiendo de cómo lo iba encontrando así me iba poniendo o nos iba dejando el subtotal. Entonces, ahorita hemos visto dos, uno que ha sido recuento y la otra que ha sido la suma, pero no es lo único que puede usted tener. Vamos a ver, si vamos a darle el ordenamiento y decimos que queremos hacerlo primero, ya lo tenemos por departamento, vamos a agregar otro que ahora sea por el, ¿qué? El cargo, vamos a poner el cargo también que lo tiene. Entonces ya tenemos esas dos, esas, esas, esas dos columnas departamento y cargo ya están ordenados alfabéticamente. Entonces ya podemos venir a decir acá nuevamente subtotal, que queremos subtotal, seguimos siempre con el recuento, aquí es lo que queremos, lo que andamos buscando, tenemos siempre el departamento y podría ser acá también que le tengamos aquí el cargo. Esas dos y le decimos aceptar y empezamos a ver, aquí empieza primero este y ahí me va diciendo también la otra, miren, me lo va poniendo. Ahora, puede ser acá también que suceda esto, ve que usted diga, bueno, aquí no me interesa esto, sino que yo lo que quiero es un promedio, lo podemos dejar acá, le damos subtotal y le decimos que hoy la función no me interesa ni suma ni recuento, sino que es promedio, pero en el promedio sí, ya tenemos que ir a ver acá el sueldo, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos, lo que nos interesa en este momento. ¿Lo podemos dejar por departamento? Sí, porque ese ya está ordenado, no hay ningún problema. Le damos a aceptar y ahí me pone, aquí está, por medio de la administración, de los sueldos de administración, es el que tengo acá. Bajamos y ahí vemos el promedio comercial, ahí está. Y si no queremos estar haciendo eso, entonces vamos a lo que ya vimos. los esquemas nos ayudan a poder trabajar de esa manera para tener una mejor visualización de lo que vamos haciendo. Preguntas. Pueden ustedes ahí ir probando con diferentes, ahí está el promedio, está la suma, el mínimo, máximo, como ustedes quieran aplicarlo. yo tengo una consulta. Dígame. si se modifica alguna de las celdas, hay que volver a ejecutar subtotal para que vuelva a cambiar el dato. No debería, aquí de celdas tiene que aplicar, vamos a ver, abramos una de estas. Ah, hay otra cosa también, pero no creo que aquí, en este archivo no lo tengo. Veamos un subtotal, ¿cuánto es el promedio? Este es de 364,213. Vamos a ver, aquí lo tengo, ah, pero este en la ejecutal, aquí, ¿verdad? Vaya, pongamos que este fuera 3,64. Vamos a cambiarlo acá algo más, ¿sí? Pongámosle 10. ¿Sí? Ahí ya me cambió. Ahí está la otra que a veces se confunden con eso, pero eso es cuando hacen una consolidación de datos. En la consolidación de datos, ese sistema si no se ve acá, pero está siempre dentro de esto, en la consolidación de datos, usted debe, ahí tienen otras opciones, dentro de la opción, ¿esto qué es lo que hace que le sea automático los cambios? Es la creación de esquemas, porque cuando usted hace una consolidación de datos, lo puede hacer por categoría, lo puede hacer por posición también. Todas las consolidaciones que hacen, eso estamos hablando cuando hay diferentes cuadros. Usted puede tener un cuadro que sea, por decirles algo, tenemos esto acá, pero está otra hoja y esto corresponde al año, ¿qué? 2010. Tiene otra hoja que tiene la misma información, claro, con diferentes valores, ¿verdad? Pero la estructura como tal puede ser que se mantenga. Entonces, y tiene otra y otra y cada hoja tiene un año diferente. Entonces, cuando usted no quiere ir buscando hoja por hoja para ir viendo eso, entonces usted hace una consolidación de datos, lo que se conoce como consolidación de datos. En esa consolidación de datos tiene las dos formas de poder hacerlo. Bueno, si es por categoría, lo que va a hacer es que va a buscar los encabezados o los rótulos de la columna que deben de estar iguales. si es por posición quiere decir que cada cuadro puede estar en hojas separadas pero tiene que estar en la misma posición como así. Por ejemplo, yo acá estoy comenzando de la A1 a la G15 por decirles algo. Esa misma tendría yo que copiarla o que tenerla en la hoja 2, en la 3, en la 4, en la 5, en las que sea pero en la misma posición porque cuando se aplica una consolidación por posición, consolidación de datos por posición, va a ir a buscar el mismo lugar en donde usted está aplicado. Y usted le dice ahí si tiene encabezados, si tiene rótulos en la columna y no importa en qué hoja esté. Cuando hace una consolidación normal, así básica, usted hace cambios y eso no le va a afectar en nada al valor final donde tiene la consolidación de los datos. no le va a afectar. O sea, no se refleja los cambios que usted va haciendo. Pero, si usted quiere ver reflejado los cambios, entonces, usted tiene que aplicarle un esquema. Cuando usted aplica un esquema, cualquier cambio que haga, entonces, sí se va viendo reflejado. Por ende, este, como son esquemas, lo que se aplican cuando usted hace cambio en cualquiera de estos, se va a ver reflejado en el total o en el total general o en cada uno de ellos según sea donde se aplique. ¿Sí? Eso que usted dice, eso es. Sí. Bien. Lo oigo bien, lo escucho bien, bien, bien lejos, Miguel. Decía, que si, ese es el caso de los sueldos, pero si digamos que fuera en el departamento que usted encontró que pusieron administración y le cambió a otro, lo va a hacer también el cambio automáticamente y lo va a hacer a utilizar el esquema. Sí, sí, si usted, por ejemplo, este que digamos no es ejecutivo, sino que es, perdón, este es ejecutivo y este es vendedor, si este lo cambia a ejecutivo y por ejemplo, usted está haciendo o está aplicando un recuento en donde ahí tiene que ver eso, justamente, ese campo, entonces ahí sí lo va a hacer. Porque va a depender de dónde usted lo esté aplicando. ¿Cómo así? Voy a quitar esto. Cuando nosotros aplicamos acá el subtotal y le decimos, vaya, quiero que me haga un subtotal, pero bajo los cambios, ¿dónde quiero que se hagan los cambios? Es que de ahí es donde parte todo. Le digo, código, nombre, apellido, departamento. Digamos, si yo le pongo que es el departamento, cuando haya cambio el departamento, me refiero a cambio, no quiere decir que usted va a ser, va a cambiar el nombre del departamento, sino que lo que va a hacer es que, por eso está ordenado, cuando él viene y empieza a revisar todo y dice el departamento aquí está administrativo, administrativo. El último administrativo, cuando hay cambio, ahí por eso dice para cambio, cada cambio en departamento, cuando llega el último administrativo, que es este que está acá, antes de que empiece el otro de asistente, si es un recuento, acá el recuento que estamos poniendo para eso, entonces ahí lo va a tomar en cuenta. Si usted cambia el cargo o agrega otro, entonces ahí lo va a ver también porque ese es el que le está haciendo usted, le está aplicando la función de recuento en el cambio que se hace por el departamento. No sé si me explico. En el caso del sueldo, del sueldo, ahí lo va a ver en general, ¿verdad? Aunque también si usted hace un cambio después en alguno de los sueldos, eso se va a ver reflejado. La actualización lo hace de manera automática. Pero yo dije, a que si hacemos el cambio de un nombre de departamento, de cargo, por error nos dimos cuenta que no correspondía. Ajá. O sea, si ahí, si administración le ponemos que es ventas, ah, ok, entonces él automáticamente va a ser y aplicar el total. Sí, es que, vuelvo y repito, si usted le pone acá, veamos, pongámosle acá, lo que pasa es que aquí no lo hemos hecho, no lo hemos puesto, pero pongámosle el subtotal y le hemos puesto aquí el departamento que ya lo tenemos, que tiene menos, no, cargo le vamos a poner, cargo, vamos a ver, cargo, vamos a poner que sea un recuento, ¿no? ¿Dónde está? Cargo. Este es el que me interesa, esto no porque es un recuento que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces le vamos a dar aceptar ahí, ¿ok? Entonces, en este caso acá, yo ya lo tengo, aquí yo ya tengo administrativo, este recuento que está acá es el que me va a tomar ahorita en cuenta, este sueldo acá, este sueldo acá, sí me lo va a tomar en cuenta, pero ya al final, cuando lo esté haciendo el cambio, si yo acá le pongo, vamos a ver, director, eso que está ahí, me lo va a dejar siempre, o sea, ahí me lo va a hacer, o me va a hacer el cambio automático cuando lo aplique nuevamente, pero ahorita sí, él no va a hacer el cambio en toda la estructura de los esquemas, ¿sí? O sea, acá el esquema ya está establecido porque es así como lo tenía, por eso yo vengo acá y le quito el subtotal y le digo, ok, quiero quitarlo todo porque hoy hubo un, ¿cómo se llama? un cambio, pero antes de hacer eso, ¿qué debemos de hacer primero? ¿Qué se debe establecer? Así como está ahorita, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Ordenarlo. Exacto, exacto, ahí está, hay que ordenarlo, por eso es que no se hace acá, así como lo que queremos que el esquema cambie de un solo, no lo va a hacer porque primero hay que ordenarlo porque si no va a salir otra vez lo mismo, queremos venir a aplicar el subtotal, veamos qué hace, cargo, ahí está el cargo y el recuento, le damos aquí aceptar, miren, lo que sucedió, aquí está administrativo, administrativo y después encontró director y después si otra vez administrativo, administrativo, o ya me lo tiene acá pero no lo está, no está dentro del esquema ordenado como debería de ser, por eso es que antes de aplicar eso debemos siempre ordenar si es que queremos tenerlo así, todo bien, bien ordenadito en el esquema pues porque el esquema siempre lo va a devolver, siempre lo va a arrojar pero me lo va a tirar de esa manera y ya no se diga si todo, todo está, cómo se llama, desordenado y eso que aquí digamos solo hay que unos cuantos que aquí ve solamente eso, imagínense que fueran más, digamos que fueran por códigos o que fueran por departamentos subieran más, entonces el desorden se vería mucho más todavía. Vamos a hacer otro ejemplo pero lo vamos a hacer mañana con el tercero que tenemos ahí que es este, el de los subtotales tres, aquí hay uno que completar unas celdas para poder llegar hasta esto y aquí van a ver que aquí tenemos por ejemplo hay ventas y hay gastos, entonces aquí ya hay dos columnas con las que se puede trabajar también de diferente manera pero siempre prioridad ordenar, ordenar de donde se quiera hacer el, el, cómo se llama los subtotales. Vamos a dejar ahorita acá porque si nos fue el tiempo. Solo una pequeña, una pequeña consulta. Dígame, no, dígame. Es que, es que yo no tengo la función recuento por eso es que no, me atrasé ahí en el ejercicio. ¿Y está en inglés o en español usted? Pues aquí todo me parece español en las herramientas y todo. Puede, puede compartir para ver. Ok, ahorita, ahorita, ahorita. Quiero ver si está habilitado, creería que sí. No, ahí está, ahorita está habilitado. Lo veo. Ahorita sí ya. Veamos. Ahorita. Ahorita. Estoy haciendo cándida de pantalla. Ahí está. Y dice que ponga, ahí, esto que voy a poner aquí abajo. Vamos a ver, total, dijimos, verdad. Total. Total. Pero está afuera, ahorita. Ahí está. Ok, vamos a ver. Esa es, cuenta, cuenta. Ah, vaya, yo lo tenía ahí, pero pensé que era otra función porque decía, recuento. no es, sí, es eso. Es que lo que hace nada más es contar, es contar, pero ahí a usted le está, le aparece como cuenta, pero es el mismo. Ah, ok, ah, bueno. Solo baja un poquito, quiero ver algo para ver también, por si mañana alcanzamos a ver. Quiero ver cómo le aparece a usted. Hasta ahí. Ya no hay más abajo. Hasta ahí llega. Hasta la D llega, sí. Tuvo un poquito, entonces, arriba del producto, quiero ver. Ajá, porque a usted le aparece también diferente. Está el otro, que es, por ejemplo, cuando se van a aplicar, en el caso que se quisieran agregar enteros. Sí. Ok, ah, no, pero ahí sí le aparece. va a contar números. Ahí está también la otra de contar números, pero ajá, ahí está, contar números. Sí, ahí le aparece. Sí, pero es ese. Ok. Ese es. En el 2003, al igual que yo tengo, aparecen todas las funciones. O sea, está un poco más limitado. Ah, no le aparecen todas. No, no aparecen todas. Ah, de verdad, ¿cuántas le aparecen a usted? Eso de repente no me aparece y me aparecen pocas. De hecho, iba a meterme a ver si es que no estaban habilitadas ahí en el sistema. Ajá. Pero yo creo que mañana le voy a poner el otro office, el 2010. Ajá. Ajá. Mucho problema con las funciones, aunque hay algunas que sí cambian. Pero en este ya el avanzado, sí hay cosas que no la va a encontrar. Sí, entonces ese es el detalle. Mañana quiero ver si le cambio el office. Porque estoy bastante complicado. Hay cosas que no le salen. Así es. Vale, ok. Ah, pues mañana nos viene alucinando entonces, pues con el 2023. Ay, qué galán. Va, pues voy a tomar la asistencia. Veamos. Veamos. Él sí, José Moisés, Juan Francisco. Ok. Ahí vamos, pues. tres, dos, uno. Ok, gracias jóvenes. Gracias, gracias por la asistencia. Nos veremos mañana. Primero Dios, que descansen. Feliz noche. Chao. 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 Gracias por ver el video.